Esa máscara blanca es tan resplandeciente como la luz de la luna Que bonito, me encanta, me encanta Oye, esperad Yo soy cazador de hackles, sí, sí, sí I'm going to sleep on my head hola buenas hola bueno quién es invitar a vosotros pero chicos yo también tengo sí bueno pero no pasa nada como que compi ha dicho tranqui ha dicho tranqui vale 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 y cómo os llamáis a mí me puedes llamar charly aunque me llamo carlos bueno yo soy dark aunque me llamo wally pues chicos yo me llamo sandra qué lindo nombre que tienes más gracias muy galán por tu parte y armas de la justa la nocturna sí 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 aunque tengo una poca pero bueno sí sí ay no se me rompió la uña un momento vale vale ya está es que eso es postiza no te preocupes la uña es una vez que os quiero decir a ver tengo aquí buenas armas como os dije antes ya sabéis código lux en la tienda lux bonito nombre de código bueno hacemos y tú de que te ríes es que no creo no creo que estés aquí porque hay mucha o sea muy pocas chicas jugando al ford la chica también merecemos jugar o no es así sí bueno es un poco machista que ella de que dices te está riendo yo no me río pues en verdad es que a ver o sea o sea chicos en que tenéis para tradearme joda que femenina eres sí o sea what the fuck oye bueno y tú era un ratito bueno tengo una base aquí atrás de tradiar mente tengo una base aquí atrás de tradiar que está guapa siquiera vengan los dos pero las damas primero en las damas primero chale y el meta joder y esa y más gracias bueno ya te di permisos puedes editar acá bueno yo te lo edito porque es que me pongo nerviosa si me encierra claro será la gastrofóbica joder sí sí es para ti ya está mira te te abro a la luz gracias muchas gracias vale 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 así es así está perfecto es que tienes que pensar en los sentimientos de la gente es claro porque es que es que mira es que yo de pequeña tuvo un trauma porque veía mucho película de veía un perro que salía en la tele que tenía una abuela siempre me van a por la abuela y no sé qué vamos a hacer así la o sea guapi bueno que me trae no te preocupes he tenido si yo vale bueno te puedo traer es madre mía tampoco para tanto darse a un segundo y que si no no caben mis armas que si no no caben mis armas que si no no caben mis armas que es gran inventario no quiero que no quiero no ya luego ya tú eliges solo luego tú eliges el lanzahuevos guapa mira esta osa ok pues a mí me interesa la verdad huevos si a mí me interesa la nocturno es casi tan bonita como muchísimas gracias o sea es que chula de piropo me da esto igual tú igual si tu amigo es guay m no sé por eso que tiene que tiene dar primero que morirá pero por eso por esto sí sí te lo regalo no hay espera pero pero un segundo más esto es todo eso por eso y hecho de hecho pero pero chicos hoy pero como puede ser chicos nadie espera de ala yo ya me he quedado puro pico pero eso es mucho yo creo que joder que le estoy cogiendo espérate y me regaláis esto de verdad sí sí pero porque me hacéis eso todo para ti es porque eres una gracca y si no con el mismo abrimos dale pues con esto me he servido ok esa máscara blanca es tan resplandeciente como la luz de la luna que es esto vamos a ver qué es esto que es esto tío seguro no tan timado no a ver chavales qué pasa aquí máquinas en los mastodontes cracks jirafa vamos a ver qué es que habéis estado haciendo nada le hemos por un lanza huevos de pascua y una nocturno de radiantita hemos tradeado unas cuarenta y sí o sea todo nuestro inventario pero buena gente chavales pero por qué por qué habéis hecho eso porque nos cayó bien intentó ligar con ella el charly el charly fue fue el charly de qué vas tú charly nadie como que no me gusta la me gusta la papaya que te gusta la papaya va a ver si va a comer papaya con torta no dio por favor para tanto como que sí me vacilando como que sí que vas tú a ver a ver a ver la vida permisito pero pero que me estoy contando yo soy yo soy cazado yo soy cazado cazado de hacker sí 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 a ver yo tengo esta moda yo tengo esta moda está vacilando plan que era un hack entonces eso para que no a ver a ver a ver a ver esto es muy fácil eh esto ahora mismo mi hermana barra por la cuerda y os quiere comentar que te voy a regañar que no puede ser esto no se queda así que no relaja relájate escucha me deja que relájate no a mí no me no levantes la voz no levantes la voz que nadie pero si no te levanto la voz y te sentado me estás contando pues te levantas levantado hombre claro que me levanta bueno que te voy a decir ahora mismo verás mira va a entrar ahora y va a hablar contigo de máquina y tienes que cantarle una canción esa canción no le guste adiós cuenta muy bien vale sí vale o no te interesa o no te interesa sí sí venga va perfecto me 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!